Para graficar primero vamos a ubicar en la recta numérica donde está el 9 séptimos que esté por acá digamos 9 séptimos como acá dice x mayor los mayores siempre van para este lado ahora acá se coloca esta bolita y como dice solamente mayor no pintamos el relleno pero si es que estuviera un igual acá ahí sí hubiéramos tenido que pintar acá lo que sí siempre se pinta es lo que está adentro del intervalo o sea todo esto porque de acá sale el intervalo que es conjunto solución así que nos preguntamos a ver lo que está pintado dónde comienza en 9 séptimos así que 9 séptimos por acá dónde termina no se ve en qué número termina por eso va más infinito en los infinitos siempre va el símbolo abierto que puede ser así o así corchete para afuera vamos a dejar así que sea abierto en 9 séptimos está esta bolita con el relleno sin pintar eso significa abierto y abierto es así rodeando el intervalo y listo este sería el conjunto solución ¡Gracias!